Hola Eri-chan, ¿qué haces? Estoy dibujando, mira, te gusta. A ver, somos Mirio y yo contigo, ay qué chulo. A propósito Eri-chan, ¿has pensado de que te quieres disfrazar para Halloween? Para Halloween, no lo sé. ¿Quieres que pensemos en disfraces para ti? Vale. Qué bien, pues mira, vamos a pensar disfraces, ¿vale? Podemos disfrazarte de calabaza, bebé, pequeñita, ay qué bien te quedaría de calabaza. También te podemos disfrazar de brujita con tu escoba, ¿te parece bien? Luego también... Uy. ¿Eri-chan? Acabís a la de Cucún que está haciéndome el disfraz. ¿Qué? Ah, no te preocupes, me ha dicho que te lo haga yo. Vamos a disfrazar una cosa súper guay, ¿verdad? Ah, vale. Hola Eri. ¿Qué estás haciendo? Que la voy a disfrazar de Pikachu, tope de bonita, ya verás. Pero si Pikachu no da miedo. Pero y qué más va que no dé miedo. Hombre, porque es Halloween y en Halloween se tienen que disfrazar los niños de miedo. Que da igual que no dé miedo, mina. Pero que Pikachu no da miedo no puedes disfrazarla de Pikachu. ¿Qué la puedes disfrazar tú? Nada, ni me lo digas porque sé que no va a molar de Pikachu. La voy a disfrazar de brujita. Díselo tú, querísima, bro. Hola Eri. Buenas. Al entrar en razón a este que quiere disfrazarla de Pikachu. A tope de guapo, ¿no? Talla 2. No sé, yo la vestiría de piedra, zombie o momia o algo así. Que no tenéis ni idea, hombre. Y si le preguntamos a la chiquita de qué se quiere disfrazar... Adiós. Eri. Te dejo el antifaz con una condición. Dame el brazo. Sine, 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 Sine... ¿Ha quedado claro el plan? Pues tira. Eri, ¿dónde estabas? Estaba buscando. Ay, qué mona. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? ¡Pion, pion! ¡Ah! ¡Me dio! ¡Pion, pion! ¡Sine! ¡Pion, pion! Uy, Eri, que vas vestida de macuco chiquito. Eso sí da miedo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me dio! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pion, pion! ¡Oh! ¡Oh! Eri, chan, dilo tuyo, dilo tuyo. ¡Ay, ay, ay! ¡Chiné! Parece que a Eri le gusta mucho estar contigo, ¿eh, cachan? ¡Chch! ¡Cállate! ¿Y a mí qué más me da? ¡Chiné, chiné! ¡Pion, pion, chiné! ¡Chiné! ¡Gracias!